Cada 5 de junio se conmemora en el mundo el Día del Medio Ambiente y Chile aún mantiene dudas en esta materia. La promoción de energías renovables, la reducción o eliminación de gases contaminantes y el fomento de una vida más sustentable son algunos de los desafíos donde todos cumplimos un rol clave. Vamos a conversar y profundizar sobre esto. Nos acompaña la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Ministra, muchísimas gracias por este contacto. Muy buen día. Muy buenos días, Carla. A ver, hemos tenido buenas noticias en torno al medio ambiente en lo inmediato cuando uno ve que estamos contaminando un poco menos, en otros lugares del mundo hemos visto que hay aguas más limpias, que de alguna manera el habernos parado por el coronavirus ha significado un impacto favorable para el medio ambiente. Pero esta crisis del medio ambiente es tan profunda, nuestro cambio climático tiene para tanto tiempo más que me pregunto si el efecto rebote de eso no puede ser incluso peor. Si no hemos descuidado un poco el tema, estando tan concentrados en el COVID propiamente tal. Bueno, así como el COVID nos tiene en cuarentena, desgraciadamente el cambio climático no está en cuarentena. Y a pesar de que la disminución de nuestra actividad diaria ha generado una disminución en emisiones y en la contaminación, esta es, digamos, de corto plazo. Y por lo tanto no puede detener toda la accionar que estamos realizando para impulsar, enfrentar la crisis del cambio climático y transformar nuestra matriz energética a una matriz de desarrollo limpia. Y por eso celebramos que justamente la noticia de unas semanas atrás de que en Chile no solamente no estamos olvidando esto, sino que estamos acelerando el proceso de descarbonización que se inició ya el año pasado con el cierre de las primeras centrales y que la semana pasada además se anunció el cierre de grandes centrales que se adelanta para este año, como son Bocamina 1 y 2, que tiene gran incidencia en justamente nuestra lucha sobre el cambio climático. Y hoy acá estamos justamente lanzando un tema que es muy importante en este Día del Medio Ambiente, en esta pandemia que nos tiene a todos en casa, que es que no dejemos nuestros hábitos de cuidar el medio ambiente, por lo contrario tenemos que incrementarlo y por eso estamos lanzando en conjunto con la Asociación de los Recicladores de Base esta iniciativa, esta plataforma Recicla en Casa, para que durante la pandemia las personas podamos, desde nuestros hogares, cuidar el medio ambiente, reciclar y que los recicladores de base puedan tener su sustento de trabajo e ir inmediatamente a nuestros hogares a retirar todos los productos a reciclar. Sí, Ministra, ¿ha sido más difícil, por ejemplo, esa tarea de reciclar? No sé si ustedes han constatado que ha disminuido este hábito porque a lo mejor ya los puntos limpios no están funcionando en muchos casos, porque la gente no se está pudiendo mover a raíz de la cuarentena. ¿Es por eso que disponen de este tipo de iniciativas donde se dice hazlo en tu casa y nosotros llegamos en el fondo a buscar esos desetos? Así es, así es. Durante la pandemia muchos puntos limpios no están funcionando y las familias no pueden salir a llevar sus productos a reciclar y por eso hemos lanzado esta plataforma ReciclaEnCasa.cl donde desde tu hogar tú te metes a la página web, puedes identificar inmediatamente tu comuna y ponerte en contacto, ahí que está la página web, con los recicladores de base que van a tu domicilio a retirar directamente todos los productos a reciclar. Y a su vez, esto también les permite a los recicladores de base que son trabajadores independientes, ¿verdad?, e informales, puedan mantener los niveles de ingreso y volver a retornar y superar los niveles de reciclaje que estamos teniendo en esta pandemia, que se habían disminuido hasta en un 30%. Sí, ministra, estaba leyendo algunos artículos interesantes que hablaban, por ejemplo, del retorno del plástico a raíz del coronavirus y otros que se preguntaban qué pasaba con los desechos del coronavirus. La verdad es que yo ni siquiera lo había pensado y me parece un tema bien interesante. Estamos usando mascarillas, esas mascarillas se desectan, estamos usando escudos faciales, en muchos casos se desectan, hay muchos insumos hospitalarios que están hechos en base a plástico y que son justamente desechables. Todo eso, ¿cómo se canaliza? ¿Qué impacto puede tener el coronavirus en materia medioambiental? Bueno, tiene un impacto en todas las áreas. El llamado, primero, es al uso de mascarillas que ojalá podamos lavar y reciclar, como las que estamos utilizando actualmente. También he monizado una campaña de cómo reciclar correctamente. Cualquier producto que esté contaminado o que pueda estar contaminado con el coronavirus no puede ser incluido en los artículos a reciclar. Tiene que ser puesto en una bolsa aparte en la cual se debe encontrar cerrada. Si la persona se ha contaminado o está contaminada con coronavirus, ojalá sean doble bolsa separada y se trata como un producto, digamos, contaminado. No es reciclable, ni las mascarillas de plástico, ni los guantes de látex. Se tienen que poner separados y no son reciclables. Y hoy día el llamado es a quedarse en los hogares y reciclar desde los hogares. Es por esto que esta plataforma permite inmediatamente ponerse en contacto con los recicladores de base que pueden ir directamente a los domicilios, a retirar los artículos, a reciclar, pero también son sanitizados y poder reciclar en estos momentos en que necesitamos. Así como no basta con reciclar, tenemos que reciclar bien y por eso en la plataforma del Ministerio del Medio Ambiente están los tutoriales de cómo se deben separar, cómo se deben lavar, secar los materiales para justamente no contaminar y afectar a los recicladores de base ni nuestro medio ambiente. Ministra, esta crisis del coronavirus no solo tiene un aspecto sanitario, un aspecto social, un aspecto económico, creo que también tiene un aspecto emocional y un aspecto existencial. Muchos se preguntan cómo nos estamos relacionando con el medio ambiente, cómo estamos viviendo, qué va a cambiar en nuestra forma de vida después de que esta pandemia pase. Se lo escuché también decir al Ministro de Salud en una entrevista donde también decía eso, que esto nos plantea nuevos términos de relacionamiento con nuestro planeta al final. ¿De qué manera Chile se hace cargo de eso? ¿Hasta qué nivel se podría profundizar un cambio de construcción de país que sea sustentable? Se lo pregunto porque ustedes como autoridades están todos los días haciendo esfuerzos por salvar la vida de las personas, pero en Chile también tenemos zonas de sacrificio donde la vida de las personas están expuestas siempre, no solo durante una pandemia, donde hay niveles de toxicidad en el ambiente que ponen en riesgo su vida. ¿Cómo se contrarresta algo así? Bueno, el planeta nos está gritando hace mucho tiempo que tenemos que cambiar la forma que nos comportamos, el uso de nuestros recursos naturales, la contaminación que generamos. Y esta crisis del COVID, que muchos ven como un riesgo de retroceder en materia ambiental al priorizarse otros términos y otras condiciones que se requieren, por el contrario, puede ser una tremenda oportunidad para avanzar más rápido en esta transición que necesitamos hacer hacia un desarrollo que sea limpio y que sea sustentable. Y es por eso que, en áreas de alta contaminación, el hecho de acelerar nuestro proceso de descarbonización, como se está haciendo, y lo que comentaba recientemente, es clave. De cómo generamos, justamente, a raíz de las condiciones que hoy estamos viviendo, una oportunidad de acelerar los procesos de descarbonización y descontaminación de nuestro planeta. Ahora, Ministra, ha habido hechos en el último tiempo que igual se mira por parte de los más expertos y quienes están muy pendientes de los temas climáticos con mucha preocupación, como por ejemplo lo que ha pasado en Putaendo, donde hay ahí una sociedad, una ciudadanía, bien dividida, frente a un proyecto minero que ha encontrado ahí la resolución para poder operar, y muchos dicen que esto pone en riesgo la sustentabilidad y llaman a construir de otra forma ese modelo. Eso pasó durante esta pandemia, es una resolución de ahora. ¿Es sustentable o hasta ahora todavía la presión de los intereses económicos dificulta en el que podamos construir de otra manera? Nosotros necesitamos profundizar los sistemas de participación ciudadana para la construcción de proyectos. Se requieren fuentes laborales, requerimos trabajo, requerimos tener fuentes energéticas. Sin embargo, hoy día tenemos que avanzar de mejor manera en cómo generamos un equilibrio, un mejor equilibrio para el desarrollo de estos proyectos y la vida de las comunidades y perfeccionar nuestros sistemas de participación ciudadana. Y por eso es tan importante el proyecto que perfeccione el sistema de evaluación de impacto ambiental que ha mandado el gobierno que establece la obligación de participación ciudadana para todos los proyectos que se realicen de manera de poder considerar de mejor forma las necesidades y los requerimientos de las comunidades cuando se realiza un proyecto y entregar mayor certeza a todos los actores de cómo se pueden desarrollar los proyectos de una manera que sea más sustentable. Ministra, para que la población tenga una mayor participación real, más vinculante, etcétera, muchos siguen diciendo que una gran deuda pendiente en materia del medio ambiente en Chile es el no firmar todavía el acuerdo de Escazú. ¿Qué pasa? ¿En qué está esa decisión? ¿Se va a firmar finalmente? ¿Chile finalmente ha declinado de hacerlo? ¿Por qué todavía no se adhiere a ese pacto? Bueno, el acuerdo de Escazú es un acuerdo que aún nuevo está vigente, por lo tanto, Chile no se está perdiendo en este minuto, ¿verdad? La ninguna participación de un acuerdo vigente y como ha señalado el presidente no hay novedades en esta materia, hoy día son otras las temáticas que el gobierno ha priorizado en esto, como la clave relevancia que tiene avanzar en la creación del servicio de biodiversidad y de establecer un sistema de evaluación de impacto ambiental que permita una mayor participación de las comunidades para lograr dar certeza a todos los actores con una participación de las comunidades locales que le permita equilibrar el necesario trabajo y labores y energía que necesitamos con un proceso que contemple sus requerimientos y necesidades. Ya, pero entonces firmar el acuerdo de Escazú no está dentro de las acciones pendientes de Chile en materia medioambiental, corríjame usted, pero entiendo que hasta septiembre es el plazo para adherirse. No está en las prioridades que ha señalado el presidente Viñera. Ya, tampoco hay una decisión cerrada de renunciar a ese acuerdo, ¿es algo que está en evaluación o ya lo descartaron? No hay, no hay, no hay ninguna nueva información en esto, como señalado, no están las prioridades que ha establecido el presidente. Ahora, ministra, septiembre está bastante cerca como para tener una decisión tomada si es que ese plazo va a vencer, corríjame usted si es así o no. Bueno, como le he señalado, este es un acuerdo que no está vigente y por lo tanto en este minuto hoy día el presidente ha señalado no se encuentra dentro de las prioridades que tenemos en el gobierno. Ministra, usted habló de la descarbonización que obviamente es un compromiso muy relevante que ha hecho este gobierno y el Estado chileno para poder ir bajando también las emisiones contaminantes. ¿Qué otras líneas de acción son prioritarias a su juicio para que en los próximos años en Chile podamos vivir en un ambiente sobre todo en esas zonas que están más contaminadas, mucho más limpio y de una manera mucho más sustentable? Bueno, la gran temática que tiene Chile con la contaminación del aire y en particular por la pobreza energética que nosotros tenemos. Nosotros importamos todas nuestras fuentes energéticas que además son fuentes fósiles y que son sucias y tenemos una pobreza energética muy importante que hace que todas las ciudades del centro y sur de nuestro país estén con altos niveles de contaminación del aire por uso de la leña como principal elemento para calefaccionar los hogares. La prioridad para nuestro país para poder descontaminar y tener y enfrentar no solamente el cambio climático sino que la contaminación local que sufre es justamente en los cargos de esa pobreza energética y cambiar nuestra matriz energética hacia las energías renovables no convencionales que permitan electrificar nuestros sistemas de calefacción de una manera que tenga acceso la familia. La leña hoy día es por lejos el material más barato con lo cual las familias pueden calefaccionar sus hogares pero es el material que por lejos mayor contaminación genera y tiene algunas ciudades como Coyhaique envuelta en una verdadera nube durante todo el invierno por eso la prioridad de nuestro país es la descarbonización y el cambio a energías limpias donde Chile tiene tremendo potencial y tremenda economía que nos va a permitir tener una fuente energética más barata más sana más sana y más limpia para todas las personas esa debe ser un foco central en la descontaminación de nuestro país Bien pues Ministra Carolina Schmidt muchísimas gracias por este contacto creo que es un día importante para que todos pensemos en nuestro espacio en nuestra casa justamente cómo estamos contribuyendo a hacer que la forma en que vivimos sea más sustentable tiene mucho que ver con la pandemia también que estamos viviendo así que recordemos para finalizar dónde meterse para poder ver cómo reciclar desde la casa dos temas muy importantes en este día uno reciclemos desde el hogar necesitamos todos sumarnos para cuidar nuestro planeta ya no es necesario salir del hogar gracias a esta plataforma pueden directamente ir los recicladores de base a buscar los materiales a reciclar en la página web recicla en casa punto cl y segundo también celebrar que en este día internacional del medio ambiente estamos protegidos hoy día en la mañana el presidente firmó el decreto supremo para la protección de 11.000 hectáreas de humedales en nuestro país en la comuna de Atacama en todos los humedales de Chiloé lo mismo de los humedales que tenemos en el río Mauyín de más de 8.000 hectáreas de humedales en la región de los lagos que son prioritarias para el cuidado y hacen de un riñón al agua dulce que requerimos tanto en nuestros hogares y en las familias de nuestro país así que con esa noticia importante tenemos que cambiar y de eso dependemos todos bien ministra muchas gracias por este contacto que tenga un buen día gracias